Hola, feliz año para todos. Un poquito tarde, pero no importa. Comenzamos el año y espero que le saquen el mayor provecho. Hoy quiero hablar acerca de un tema especial, algo que me sucedió esta pasada Navidad y de lo que fui víctima yo mismo y espero que no le suceda, ¿ok? Es lo que yo le llamo, o lo que se le dice, análisis parálisis. Esta idea de que cuando hacemos algo tiene que ser perfecto. Y si no es perfecto, no se lo muestro a nadie, ¿ok? Entonces, lo que hice en Navidad fue que creé dos canciones de Navidad, ¿ok? Una de ellas la publiqué. Otra de ellas, esta es la especial, la hice y quería hacerla completamente acústica, ¿ok? Nunca había escrito canciones de Navidad. Y la quería hacer completamente acústica, acústica por completo. Y comencé a grabarla, qué sé yo, por la secuencia de acordes, por la complejidad de la forma en que se interpreta, etc. Cada vez que la escuchaba decía, no, no está bien, no está lo suficientemente bien, no está lo suficientemente bien, esto está mal, esta nota, esto aquí. Y qué sé yo, análisis parálisis. Entonces, castigándome a mí mismo y al final no la publiqué. Pasó la Navidad y no la publiqué. Quiero que la escuchen. Me alegro que estés esta Navidad en casa con nosotros. Para que se den cuenta de la gravedad de la situación. Porque hay cosas que son, que yo escucho, que a veces suenan incluso muchísimo peor. Cosas que yo mismo hago, que suenan muchísimo peor incluso. Y sin embargo, esto no está del todo mal. Y viendo en retrospectiva, ahora que ya han pasado los días y qué sé yo, pongo a pensar y digo, wow, qué tontería realmente. Es como que tú tengas un regalo para alguien y no se lo des porque tú piensas que te van a rechazar o que van a hablar mal de ti o que no lo van a ver bien. Y eso es lo que mucha gente, lo que bloquea y lo que paraliza a mucha gente en la internet. Y no solamente en la internet, sino en cualquier cosa en la vida. Y es pensar qué van a decir, nos van a criticar, van a vernos mal, a hablar mal de nosotros. Nos van a insultar, sobre todo en la internet, donde todo el mundo insulta en los comentarios a los demás. Y hay gente que se dedica a hacer eso y a odiar a los demás y a qué sé yo. Entonces, para que no te quedes paralizado, mi sugerencia es que no hagas caso de esas cosas si lo que te molesta y por supuesto, la gran mayoría de los casos no hacemos algo es porque siempre estamos pensando en qué van a pensar los demás. ¿Cómo me van a aceptar? Van a aceptarme o me van a rechazar. Y realmente no es el caso porque eso bloquea tu creatividad, bloquea ese flujo de genialidad que puedes tener en este momento. Todos estamos en un lugar X en nuestra historia, sea como pintores, como cantantes, como escritores, como compositores, como programadores, como lo que sea. Hay gente que canta entre comillas, no tan bien como yo, yo no los juzgo porque son personas que donde ellos están ahora, yo estuve ahí. Yo estuve en todos los lugares peores de donde estoy ahora porque, como todo el mundo, llega un punto, un momento en que yo tenía un año, dos años, no sabía ni hablar. Por supuesto, mucho menos cantar. Entonces, todo el mundo y por supuesto, hoy día hay muchas personas que están en la estratosfera mucho más avanzados que yo en cuanto a escribir canciones, en cuanto a tocar la guitarra, en cuanto a cantar, etcétera. Pero si me pongo a pensar en todos los insultos que me va a tirar la gente, en todo el agua sucia que me van a tirar, realmente no voy a terminar haciendo nada en mi vida y no voy a terminar compartiendo nada y esa historia. No te preocupes tanto por eso porque la internet lo que hace es que expone a la gente, expone quién es cada cual. Si lo que tú haces es tirarle comentarios de odio y disminuir a otras personas, que tienes granos en la cara, cantas muy feo, tienes la nariz muy grande, hablas feo, te paras mal, no me gusta tu pelo, eres gordo, eres flaco y todo ese tipo de cosas. Pero realmente lo que estás haciendo es hablar de ti mismo, exponerte a ti mismo. Eso es lo que tú eres. Y eso es lo que te vas a encontrar tú. Si eres de los que quiere compartir música, compartir arte, compartir ideas, compartir creatividad en la internet, te vas a encontrar con todo eso. Entonces, yo digamos que fui víctima de ese análisis parálisis, ¿ok? Y por eso la canción no la publiqué. Pero en este caso, la idea de este video es que tú no caigas dentro de esa misma trampa que uno mismo se autoinflige y termines no haciendo lo que te gusta y lo que quieres, que es compartir tu arte, compartir y ayudar a otras personas también, por supuesto, porque probablemente tú sabes algo, sabes, no sé, programación o diseño gráfico o lo que sea y piensas, ah, pero no voy a crear un canal de YouTube o no hago Instagram o no hago nada porque la gente me va a criticar y porque no estoy listo para hacerlo y porque no tengo el talento y qué sé yo. Todos estamos en un lugar. Vamos avanzando poco a poco, unos más rápido que los otros, no importa. O sea, si tienes algo para ofrecer, ponlo afuera. Para esos de internet, idealmente es una autopista abierta para personas que tienen un espíritu positivo y que están dispuestas a compartir, a dar, a expresar, a ayudar a otras personas. Nos vemos aquí pronto. Feliz 2018, por supuesto, de nuevo. Vamos a comenzar de nuevo. Aquí tengo una cantidad de videos acumulados que no publiqué en diciembre por cuestiones familiares y eso. Pero comenzamos con este año y espero que estén todos muy bien. Los quiero. Un abrazo muy grande. Chao.